Fidel era un hombre de pie en la tierra. Es un hombre que reunía dos cosas que no es fácil encontrar. Esta capacidad intelectual fue un excelente alumno de los jesuitas y, al mismo tiempo, una fuerte intuición. Una persona que era capaz de mover montañas en función de ayudar a personas, salvar. ¿Cuántos guerrilleros de El Salvador han venido a tratarse aquí de Nicaragua? Los niños de Chernobyl, enfim. Este espíritu de solidaridad que los cubanos tienen con las vítimas del mundo. Es una cosa que viene de esta formación de Fidel. ¿Cómo yo me sentía como Fidel? Yo me sentía como un hermano menor. O, al revés, él era para mí mi hermano mayor. Era una amistad muy cercana, muy relajada. Y también me preguntaba mucho del Brasil, de mis opiniones sobre la cultura latinoamericana, mundial. Era muy preguntador. Y también me daba muchas cosas para leer. Cabres, papeles, anotaciones. Cuba, sí, es privilegiada de tener dos hombres como Martí y Fidel. Ustedes tienen una fuerza simbólica de intelectualidad, de coerencia, de principio ético, de opción revolucionaria. Estos dos hombres son estos dos hombres. Un cubano tiene paradigmas para saber por dónde caminar. Es por ahí. A cada vez que me despedir a de Fidel, y a cada vez que me despido, digo que Dios bendiga a ti y al pueblo de Cuba. Siempre digo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!